¡Oh, bueno! Según dijo el comisario que a mis hay no colorado Envidia es que me la ha matado un carrerista contrario Y por esos comentarios pensando triste quedé Pero amigos ya me ve lamentando el parejero El regalado buena pero leíto Desde entonces ando de a pie Sigue la fiesta, sigue la joda Dale, dale, dale Esto sigue, esto sigue Encajale, 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 encajale